Decía Rilke que la patria de uno es su infancia. Si es así, mi patria son los años 80. Lo recordé hace poco, escuchando un tema de los chicos del maíz que pronto aparecerá en la estanquera de Saigón. Allí hablaban de aquel cabrón croata que lo hacía todo fácil. Y es verdad, los años 80 tienen el sabor de un baloncesto español muy especial, que estaba lejos del nivel de los chicos de oro que ya se nos están haciendo mayores, pero que a mí me emociona mucho más. Cuando escuché esa rima de los chicos, que mencionaba a ese genial provocador que venía de Yugoslavia, recordé a un bonachón enorme que venía de Coruña, un tipo imprescindible para entender eso que Pepo Hernández llamó baloncesto. Y para entender también la memoria sentimental de los que crecimos en los 80. Hoy, en otra vuelta de tuerca, Fernando Romay. Esta mañana estaba yo en Bruselas, en el Parlamento, y estaba allí contando a otros europarlamentarios. Voy a entrevistar a un jugador de baloncesto histórico en España. Entonces me dicen, pero bueno, es que se dedica a la política o algo. Y digo, no, 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 no se dedica a la política. No quiero hablar de política con él. Quiero hablar de baloncesto y quiero hablar de los años 80. Y ha habido una diputada que me ha dicho una cosa que me ha dejado tocado. Me ha dicho, a mí me encantaría si hablara con un hombre que mide 2,13, porque le he contado que medías 2,13. ¿A qué puede tener miedo un tío que mide 2,13? ¿A qué puede tener miedo Fernando Romay? A el medir 2,13 no te libra de nada. Es más, yo creo que estás acostumbrado a ser el blanco de todo. Con lo cual tienes tanto más miedo que nadie. O sea, yo recibí collejas. Collejas, en sentido metafórico. Collejas, sí, no, no, collejas. Cuando era pequeño, claro. Tú te ten en cuenta que mides ahora 2,13, pero cuando tenías 8 años podías medir un 80, mientras los demás medían unos 60. Si era mayor te forraba porque era mayor. Y si era de tu clase te forraba el padre por decir, abusó, pa, y te llevabas una leche del padre que tampoco la ibas a devolver. Con lo cual, toda mi vida. Con lo cual, yo soy un hombre como muy temeroso, muy temeroso. Y tengo miedo, ahora mismo, miedo a todo. A todo, a todo, a todo, a todo. Al presente, al futuro, incluso al pasado también. He disfrutado este libro que hiciste con Jacobo Rivero. Me impresionaban mucho las partes en las que hablas de tu infancia. Es decir, ahí no es un Fernando Romay dominador de la zona, el Fernando Romay de los casi 700 tapones. Tú te definías a ti mismo como un patito feo. Que además, como eras tan grande, a partir de una determinada edad te tienen que hacer la ropa en una sastrería especial. O sea, yo llevaba zapatos de viejo, no llevaba un pantalón, pues eso, en aquella época que era lo que llevabas los lois y los estos, ¿no? Porque los levis no tenías acceso a ellos. Entonces, pues eso, pues tampoco podías. Tenías que llevar unos, pues hechos, pues eso, desastrería. O sea, estabas un poco desclasado en todo. Lo cual me ha hecho también el tomarme la vida de otra manera. O sea, el ritmo un poco de todo, el frivolizar un poco todo. En las cosas que pueda creer que son importantes poner todo el esfuerzo, el parcelar muchísimas cosas y pasar de lo que incluso a veces de lo que puedan hasta pensar los demás. O sea, un chaval de 14 años, en 1974, que viene de Coruña, ¿cómo es ese Madrid que encuentras? ¿Cómo es la relación de tus padres contigo? En primer lugar, en primer lugar, yo tengo una frase de mi madre que me dijo cuando salí de allí. Aprovecha la oportunidad. Aprovecha la oportunidad. Aquí vas a ser o fillo do Portaseiro, que ahora mismo bucólicamente pues es esto, pues era un trabajador del puerto de la Coruña, con lo cual mi destino era el puerto de la Coruña y ser hijo de mi padre. Y en cambio, si vas a Madrid puedes llegar a algo más. Es tu oportunidad. Aprovecha. Y me manda el mundo alante. Y me manda el mundo alante con las pretensiones que tenían ellos. O sea, con toda la humildad que tenían ellos y cúrratelo. Con el mero hecho de probar a Madrid, pues vendría en avión, muchísimos de ellos y tal. Y nosotros vinimos en litera, un chaval de dos metros en una litera antigua de tren, échale narices. Pero nosotros vinimos en litera y lejos de coger un hotel en Madrid de cualquier categoría, mis padres no estaban acostumbrados a esto. Entonces preguntaron, lo típico que preguntas que se hacía antes y no sé si seguía haciendo, preguntaron en la estación y cerca de Chamartín, pues una casa que alquilaba y alquilamos una habitación los dos. Que claro, cuando fuimos al Madrid decía, gastos del viaje, debía decir mi padre, pues 300 pesetas o no sé qué. Decía, ¿cómo? A ver, pero no, a ver, no, no, es que es esto. Y entonces dijeron, claro. Pero esa era mi familia, esa era mi vida y eso era lo que tenía, a lo que estaba. Y entonces, si querías salir de eso o si no querías volver a esto, curra. Y es lo que hice. ¿Y cómo es el primer encuentro? Era malo. Pero malo no, lo peor, lo siguiente. Claro, pero con 2,13. Con 2,13 me costaba moverme. Entonces, digamos que veían que era un chaval de 2,13. No, un chaval de 2 metros. Estamos hablando de 2 metros. 14 años, 2 metros. Tío, una altura ya que no se veía. No habían tenido ningún chaval de estos. Entonces fueron rebajando al nivel de la prueba. Pero la prueba era casi un test de psicomotricidad. O sea, si se va a articular tres palabras, anda sobre una línea recta, corriendo, y sabe cuál es el pie derecho y cuál es el pie izquierdo, lo cogemos porque no tiene ninguna tara seria. Luego se demuestró que sí, pero mental seria. Y fue casi eso la prueba. Ya tenías un 56 de pie. Tienen que encargar unas zapatillas de Estados Unidos. De Estados Unidos, que no había. Entonces, claro, además la información entonces corría pedales, claro. Las zapatillas, las Converse esas y tal. Las Converse All Star. All Star, sí, sí. De lona, lo que utilizan a los chales para ir a la playa que dicen que qué malas son. Pues eso era la repera en aquel momento. Y nada, entonces llegaron y era de un pivot americano, Bob Lanier. Con 14, 15 años viviendo en Madrid, en una época crucial de la historia de este país. ¿Qué hacías con tu vida? Era casi, no sé, como un hombre de la edad media puesta hoy en día, algo así. Tenías que asimilar demasiadas cosas para tu corta comprensión. Yo, de repente, me encuentro con que un domingo por la mañana veo un montón de gente. Yo conto, cojones, vamos a seguir a la gente. Y de repente me veo en un sitio que toda la gente estaba parada, mirando para arriba. Yo viendo y tal. Y de repente sale un señor de un balcón y se pone. Y fue el último 20N de Franco. Pero yo estaba así, por como podía estar en la verbena de la paloma, tío. Yo estaba mirando todo y diciendo, joder, qué bien. Bueno, vale, me voy. Y andando para otro lado. Tú has dicho que en Madrid tiene una serie de señas de identidad. Y hablabas de... Es un estilo a veces sectario y a veces militarista. ¿Eso qué quiere decir? Que te... Digamos, el organigrama es el organigrama. No te lo puedes saltar. Sobre una persona que se lo saltó, que fue Fernando Martín. Pero el resto... Estabas allí. O sea, tú llegabas, te sentabas, había un banquete y entonces, pues bueno, pues se sentaba al lado del presidente pues el capitán. Si eras junior, estabas en una esquínica de la mesa. Entonces ibas, digamos, ocupando plazas hasta que llegabas a ser el capitán. Y estaba... Era todo como muy... Muy castrense en ese sentido, ¿no? Incluso en el tema de perder. Yo leía que una vez perdéis un partido de baloncesto y tú comentas en el vestuario y dices, bueno, cojones, ha perdido el Barça también. Sí, sí, sí. Esto no es un drama. Y te miran con cara de cómo... Con cara de odio total y diciendo, no, tío, no. El Barça que haga lo que quiera. Nosotros no podemos perder ningún partido, que somos el Real Madrid. Pero incluso no el hecho de perder 17 años, 18 años, un chándal del Madrid. Molaba que te cagaba, teniendo en cuenta que en nuestra época, o sea, en aquella época no era pecado, era milagro. Claro, claro. Y entonces, claro, pero tú hacías una gansada con el chándal del Madrid de, eh, princesa, y te venía el resto de los compañeros y decía, oye, que no eres tú el que hace el gilipollas. Que llevas un chándal del Madrid. Que es el Real Madrid. Y yo soy parte del Real Madrid. ¿Cómo es lo de sacarte el carnet cuando mides 2'13"? Fantástico. Fantástico, porque además yo me lo saqué... Te decían, el Real Madrid como de todo... Nosotros teníamos una figura que era Raimundo Saporta. Claro. Que era un tipo genial, pero a su manera. Pero un tipo genial. Entonces él lo tenía todo como muy claro y muy atado, ¿no? Y entonces te decía, vale, chaval, tú te vas a sacar, pues vas a ir a tal academia y además para aprovecharla ahora y que sea mejor y que sea más barato, te vas a ir con fulanito. Claro, fulanito era Juan Fermosel, un chaval que jugaba en Vallehermoso que medía 2'7". Yo 2'10". Los coches que había en aquella época en las autoescuelas eran el 133. No sé si te acuerdas de cómo era, que era como un 600, pero un más cuadrado. Estoy tratando de imaginar cómo bajabas la ventanilla. Es decir, si metías la mano por debajo de la pierna o cómo. Sí, sí, no. ¿Cómo bajaba la ventanilla? No. Tú cuando escuchaste la canción de qué difícil es hacer el amor de un 5'000", dijiste, a mí me lo vas a contar, ¿no? Tío, ¿qué se roba ahí? No, además yo tuve un 5'000", un momento de mi vida, me dejó mi suegro unos... Claro, con razón me lo dejó mi suegro, claro. Qué difícil es hacer el amor de un 5'000". Fuimos dos veces a sacarnos porque la primera es que si iba calando el coche no podía meter las marchas, era horrible. Una cosa que me sorprende mucho de los jugadores de baloncesto de tu generación es que siempre, sin que se os pregunte, habláis de los compañeros. Es decir, yo creo que hay una cosa en el deporte que ha cambiado, o sea, que los deportistas se han hecho más egocéntricos. Parece que para que te hablen de sus compañeros les tienes que preguntar, con vosotros, con Juanma y Turriega, cada vez... Hay veces que hablamos hasta bien de los unos de los otros. Incluso hasta bien. Incluso. De Juanma cuesta. En este libro él tiene una introducción que dice, yo nunca quise ser... Fernando Roma. El otro día tenía una conversación además con un periodista joven de baloncesto. Yo le hablaba que había dos tipos de jugadores. Unos que eran muy buenos y otros que cambiaban este juego. Y yo creo que... Yo he conocido a dos personas que han cambiado el juego. Uno fue Mirza de Libasic y otro fue Sabonis. Y Mirza de Libasic era un portento en ese sentido porque... Porque... O sea, hacía un juego moderno que nosotros no podíamos calibrar. ¿Que eso era el baloncesto yugoslavo? No, era el baloncesto que iba a llegar al baloncesto yugoslavo. O sea, él era... O sea, para ti uno de los precursores de lo que después vino. De lo que después fue Petrovic, Kukoc... Y todos esos, sí. La diferencia entre Mirza de Libasic y yo es que Mirza de Libasic jugaba baloncesto y a mí el baloncesto jugaba conmigo. Simplemente eso. Él tenía un control completo. Y siempre al servicio de lo colectivo. Yo leí una cosa en el libro de este que me alucinó. Que por lo visto era uno de los primeros que llegaba a entrenar para practicar el tiro. Y que una vez no puede entrar porque un empleado del Real Madrid se le ha estropeado la moto y ha llegado tarde. Entonces se cabrea y le dice, oye, cómprate otra moto. Y le dice, ¿por qué no me la compras tú? Y se la compró. Se la compró. Bueno, tenía un tema también claro que era un jugador nato. Y bueno, fue al casino, tuvo una buena noche y con la ganancia del casino le compró la movileta a Angelito, al lutillero nuestro. Y ahí estaba, claro. Y Angelito le puso el nombre de Mirza, el nombre en la moto, ahí todo lleno de pegatinas y tal. Sí, sí. Hay otra personalidad diferente que yo creo que os marca a todos y que además yo creo que eso lo recibís regular al principio. Que es Drasen Petrovic. Sí. El que todo lo hacía fácil. O sea, yo recuerdo en mi infancia ver esos partidos en los que hacía todo él. Luego es verdad que cuando jugaba en Portland era como no es lo mismo atacar que defender. Se decía, Petrovic no defiende igual que ataca. Y que cuando llega, de alguna manera era la bestia negra del Real Madrid. Había escupido a no sé cuánta gente. Le había negado la mano a Fernando Martín y de repente un día os enteráis que en una especie de pelea Barça-Madrid vais a tener de compañero a Drasen Petrovic. No, 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 no nos enteramos. Nos hacen la pregunta sin saber. O sea, llegamos a la ciudad deportiva y entonces llegábamos a entrenar un día y decía, bueno, ¿qué opináis de Petrovic? Y nosotros, pues bueno, Petrovic regularmente la liaba parda, ya sea en una competición, ya sea o le escupía un árbitro o le hacía tal. Era un carácter tremendo. Jugando. Luego nos dimos cuenta que fuera del campo no, pero en el campo estaba única y exclusivamente al servicio de ganar y de ser el mejor y de cumplir sus expectativas que eran muy altas. Y entonces llegamos ahí y decimos, a ver, ¿este habrá hecho algo? No sé. Bueno, lo típico, pues sueltas todo, cabrón, tal, no sé, joder, valiente, tal. Digo, no, pero es que no sé si lo sabéis, pero ha fichado este al mediodía. Bueno, pues lo recibiremos bien, tal, no sé qué. Pero en realidad la sal nos la había, o sea, era meter la serpiente de Cascabel para nosotros, ¿no? No, cojón. Hay una final de Recopa. De Recopa que la juega él. Que mete 67 puntos y que se dice, si no la llegáis a ganarle, lincháis después del partido. Sí, seguramente. Ahí está Petrovic, entra Canaza y la falta personal. Petrovic subiendo con lentitud el balón. Le han hecho un intento aclarado, se la joda Petrovic. Ante Gentiles se levanta R3, dentro. Un nuevo intento uno contra uno de Petrovic. Canasta, Petrovic, de tres, tira. Canasta de Petrovic. Igual es Petrovic el que lanza de tres. Petrovic, ahí está Petrovic. Vamos a ver, resuelve. Canasta de Petrovic. Él tenía un plan establecido, tenía una ruta de viaje establecida. Por encima de, incluso del equipo y del Real Madrid. Nosotros estamos al servicio del Real Madrid. Él, el Real Madrid, era un escalón a su servicio. Porque tenía un plan mucho más allá que nosotros. Que era la NBA. Que era la NBA. No, la NBA y el ser un referente en la NBA. O sea, no le valía con llegar a la NBA. A la NBA ya habían llegado otros jugadores antes que él. Él quería ser el referente en la NBA. Y esa final era para decirle a los americanos. Tíos, soy el mejor de Europa. Si tenéis que llevaros a alguien, llevadme a mí. Hay que hablar, además, de una personalidad especial. Decías antes, si alguien se podía saltar la disciplina del Madrid, ese es Fernando Martín. Fernando Martín, sí. Y nosotros viajábamos sin un tillero. Entonces, a ti te preparaban una bolsita en la cual llevabas tu chandal de juego, tu chandal de entrenamiento, tu ropa de juego, tu ropa de entrenamiento, tus zapatillas y tus enseres de aseo de partido de cancha. Entonces, tú ibas con esa a men de tu maleta o la bolsa que llevases para el viaje. Y aparte, había una maleta que era del equipo, en la cual viajaban una serie de medicinas, aspirina, un antiinflamatorio, tal, una ampolla de frío líquido este de cloretilo, por si te lesionas, porque en la mayoría de los sitios no había posibilidad de poner frío, una bandera de España y un himno de España, un disco con el himno de España. Ahí se llevaba. Y él dijo que él era jugador del equipo y era tan jugador como el capitán y que no lo llevaba. Entonces, le dijeron, no, no, que lo vas a llevar, que estás en el Real Madrid y aquí lo vas a llevar. Y dice, sí, sí. Llegó al aeropuerto, dejó la maleta y ahí se quedó la maleta. Y a partir de entonces ya se vio la posibilidad de que entrase a viajar un mutillero con nosotros. ¿Cómo se mira a un jugador español que forma parte, a que ha compartido experiencias como la tuya? Y que, bueno, ha tenido un año difícil porque en Portland tampoco apostaron por él, tuvo problemas de espalda, pero que ha estado un año en la NBA. El grado de amistad y el grado de compañerismo estaba muy por encima de la admiración. Pero en realidad sabías cómo era Fernando. Lo admirabas lo mismo que antes. Lo admirabas lo mismo que cuando estás jugando en Barcelona una final de la Copa del Rey, el Barça pierde contra el Juventud, tú estás contra el Caip Zaragoza. En el último minuto vas perdiendo por ocho puntos, pide un tiempo muerto Lolo Sainz y llega el tío y dice, Lolo, que está ganado. Y entonces te quedas mirando y decías, este está gilipollas, este no, sale, mete una canasta imposible, pero imposible. Te lo crees y ganas ese partido, pues esto es, dices, pues es un líder. A mí me tocó además estar de capitán, estando él todavía en activo. Y entonces decías, vale, yo puede que sea el capitán, pero tienes que darte cuenta quién es el líder. ¿Te emocionó cuando Rudy se puso su nombre a la espalda en aquel concurso de mates? Sí, sí, sí. Me pareció un detalle impensable, impensable. De esto que dices, pues merecen la pena estos tíos también. Primer mate, se quita la camiseta y aparece la de Fernando Martín. Ahí está el homenaje fabuloso de Rudy Fernández y ahora tiene que machacarlo. Balón por la espalda, tablero. Hay otro jugador que no quiero pasar por alto que es el Zar, que es Sabonis. Tú tenías que estar acostumbrado a que en la zona el más alto eras tú, a lo mejor no el más rápido, pero el más alto eras tú. Cuando te ves con un tío de más de 2'20, porque él estuvo jugando... No, 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 a ver, no, no, no. Yo era alto en España. Fuera de España era una mierda de tío importante. Hombre, tampoco es baratario. Sí, 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 porque Sabonis estaba con 2'19, pero Tachenko estaba con 2'20. Es verdad, es verdad. Velostení, no, Tachenko con 2'22, Velostení con 2'20. Los altos de los equipos eran más altos que yo. Entonces tú ya estabas acostumbrado a esto. Pero cuando llegas, de repente ves a un tío. Pero entonces hay que tener que entonces no había línea de 3 puntos. Con lo cual los aleros, ¿para qué se iban a ir lejos? Y estando cerca tenía mejor tanto por ciento. Claro. Entonces los pibos éramos meras grúas. Claro. Todo se reducía. O sea, yo creo que la diferencia del baloncesto de antes a ahora es que ahora se juega, el campo es mucho más grande y entonces se juega mucho más concentrado debajo del aro. Había mucha rapidez de traslación, pero había un juego como más roqueño, más ahí, más enraizado para tirar. Entonces nosotros, y de repente llega un tío de 2'20 que se pone a jugar a 6 metros. Increíble. Y dices, ¿y este qué coño hace ahí? Entonces tú le flotas y en tira y la mete. Y dice, joder, te pegas y entonces coge y la mete para abajo y rompe un tablero. Los chavales ahora están acostumbrados a haber visto a Garbajosa, que tiraba perfectamente de 3, pero eso no era normal. No, 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 no era normal. No era normal en absoluto. Y en el básquet que llega del Este, viste y es un estilo diferente. Aparte de la personalidad de los jugadores, cuando empezamos a alucinar con esos dos lados grandes. Sí, pero no era en el básquet del Este. Era en el básquet de una provincia del Este. Entonces, claro, es Nación, que es Lituania. La Lituania. Claro. Ni siquiera el básquet soviético. No, no, el básquet soviético seguía con sus raíces, seguía haciendo el 8 en la cabecera de la zona, seguía haciendo sus cuatro cositas y teniendo unos tiros muy grandes debajo, que no te podías acercar al aro para nada. Pero de repente salió una mezcla de estos, del baloncesto yugoslavo y del baloncesto soviético. Eran altos como los soviéticos, pero hacían un baloncesto de... Versátiles como los yugoslavos. Sí, sí. Y entonces salieron los Omitius, los Kurtinaitis, Jovaisa... ¿Cómo las enchufaba Kurtinaitis, eh? Pues eso, eran lituanos. No eran... El sentido del TSK ya no tenía razón de ser. Y entonces ellos cambiaron el baloncesto. En ese sentido. Y lo cambiaron y de repente salió un jugador de 2'20 que se movía en la cabecera de la zona y que tenías que estar pegado a él porque te hacía un río tremendo. Y que echó un treintañero, se fue a la NBA y le fue de maravilla. No, se fue a la NBA, pero no eso. Es que se retira lesionado ya porque no podía con el pie y entonces los del seguro le obligaron a los dos años ir allí para hacer unas pruebas y demostrar que la lesión tal para seguir chinchándole. Se fue a hacer las pruebas allí y le metieron en una cancha a entrenar y el tío hizo más o menos cuatro cositas y le dijeron los de Portland, por favor, quédate. Quédate. ¿Cuánto hay que darte para que te quedes y simplemente que le enseñes cuatro cosas? Esas cuatro cosas que sabes hacer con un solo pie. Enséñaselas a todos estos. Estamos hablando de que si Sabonis nos llega a tener el tobillo como lo tenía... Hubiera marcado una época. Hubiese sido uno de los grandes referentes del juego interior de Estados Unidos de toda la época. Estaba entre los 50 mejores de la NBA, fijo. Arvidas Sabonis de la Unión Soviética. Quiero hablar contigo de la selección, de esa selección tan especial de Díaz Miguel, 27 años trabajando. Tu primera experiencia olímpica es en Moscú, que son unos Juegos Olímpicos muy raros, con la dinámica de la Guerra Fría, no van los Estados Unidos. Es verdad que el resultado en esos Juegos Olímpicos es magnífico, que eso proyecta ya lo que va a ocurrir después, pero un grupo de españoles que llegáis allí a Moscú en el año 80, ¿con qué os encontráis? Yo he leído que te quejas de que os llevaban al ballet y que el ballet era un coñazo. No, 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 no. No de que nos llevaban. Nosotros habíamos ido al Bolshoi, habíamos ido al circo de Moscú. Nosotros llevábamos en Moscú un mes antes de haber empezado los Juegos Olímpicos. Estábamos en el Hotel Metropol, al lado de la plaza. Ah, claro, porque Díaz Miguel tenía amistad con... Y entonces estuvimos allí preparándolo. Y entonces vimos el cambio que hubo en el Moscú de entonces. O sea, de ser una ciudad, pues eso, muy soviética, pues tampoco era la alegría de la huerta. Me imagino. En aquel momento tal. Pero encima, como cinco días antes, empezaron a llegar autobuses y se llevaron al 80% de la población. Eso lo visteis vosotros. Sí, 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 de la población. Y entonces dejaron, digamos, los que podían, los que trabajaban para los Juegos Olímpicos, los que vivían, bueno, los que estaban relacionados y el resto todos de vacaciones por ahí, fuera, pagadas fuera. Y entonces, claro, empezaron a llegar, digamos, toda la familia olímpica allí. Los Juegos Olímpicos, no sé hasta qué punto, pero ayudaron a que entrase un poco de, no sé, de aire distinto en todo, ¿no? Que también el deporte vale para conocer otras cosas. ¿Cómo os veis vosotros después de esos Juegos Olímpicos? Porque ahí la selección española de baloncesto, quizá todavía no se la vea, como los Estados Unidos están en otro planeta, pero la Unión Soviética, Yugoslavia son muy fuertes, pero ya después Italia, España... Podías ganar, podías ganar alguno de ellos en un campeonato. El problema está en que los campeonatos contra los dos eran de un nivel de exigencia tremendo. Nosotros estamos... Italia tenía un grandísimo nivel, que nosotros podíamos acceder a él si jugábamos muy bien. Yugoslavia tendía un grandísimo nivel por encima del de Italia, que si nosotros jugábamos, etcétera, teníamos un partido perfecto, podíamos ganarle. Rusia era mucho más difícil de ganarle, pero también lo que era difícil era ganar Italia, Yugoslavia, Rusia, en unos cuartos, semifinal y final, porque acababas agotado. En la Villa Olímpica de los Juegos de Moscú solo había un cine donde ponían la ópera de Nabuco y era todo lo que podías ver, 15 días de competición, que era el primer día, pues veías Nabuco. Llegabas ese segundo y dices, ¿qué hacemos? Nabuco. Nabuco, el tercer día, oye, ¿qué hacemos? Nabuco, pues no, joder, ya no vamos a Nabuco. En Rusia no sé por qué, pero lo de la cortina no se estilaba mucho. Y entonces... O sea, aparte de Nabuco había cosas interesantes que hacían. No, 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 sí, entonces en la Villa Olímpica vendían ópticas Zenit, entonces, pues claro, te compraran los prismáticos y al final era ver a las chicas enfrente, tío, era todo. Pero ¿cuál era nuestra sorpresa? Que a los seis días veíamos que las chicas tenían prismáticos y nos estaban viendo a nosotros. Claro, y eso viniendo de España era... Claro, 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 que era, eh, que antes, que yo lo pueda hacer, tú, no, tío. Y de ahí a Los Ángeles. Y de ahí a Los Ángeles. Pasan cuatro años, en Los Ángeles el ambiente es completamente distinto, no están los soviéticos... El glamour, porque además lo hicieron a propósito para eso, o sea, mandarlo a Los Ángeles, la meca dorada de Hollywood, es decir, venís de lo espartano, porque claro... O sea, ¿qué significa defender a Michael Jordan, defender a Pat Ewing, cómo os veíais a vosotros mismos? Pues, a ver, es que Magic Jones, Michael Jordan, Pat Ewing, no eran ni Michael Jordan ni Pat Ewing todavía. Claro. Estaban en su comienzo. Y aún así jugaban de los... Pero ya se sabía qué equipazo tenían, nosotros los habíamos visto jugar contra equipos de la NBA, contra selecciones de la NBA y pegarle unos repasos increíbles. Entonces ellos iban a ganar a arrasar. Y tú de repente sales allí, foro, llegas, tienes unas taquillas maravillosas que ponían Magic, Abdul Jabbar, Worthy y tal, acojonadito perdido. Tú veías la taquilla y lo que más habías visto era algún póster que te había traído alguien con muchísima suerte. Claro. ¿Qué tal? O sea... Tú tuviste un compañero, me contaste, que leí en el libro que perfeccionaba la... No, no, que estaba conmigo allí. La técnica de tiro viendo una foto. Viendo fotos. Porque claro, no había vídeos, no había... Viendo fotos de Rick Berri, un jugador que tenía un tiro perfecto en suspensión y luego los tiros libres los tiraba a dos manos a cucharas. Y no, no, claro, es que te las tenías... Es que ahí estaba, hablabas antes de Díaz Miguel, ahí estaba Díaz Miguel. Y si algo tiene Díaz Miguel es que el baloncesto hasta entonces era, digamos, tu perfeccionamiento se basaba de una forma muy personal. No había un canon de perfeccionamiento ni un canon de entrenamiento. Los entrenadores, por lo que los Sainz aprendía de Ferrandez y de alguien de fuera y de Gomesky y tal, de los italianos que tal. Pero digamos que cada maestrillo tenía su librillo. Y Antonio Díaz Miguel, que siendo seleccionador no era su profesión, su profesión era vendedor de ropa a tiendas, era comercial. Pues entre que vendía la temporada de verano, que era normalmente antes de Navidad, hasta Navidad vendía el verano. Y empezaba a vender el invierno siguiente, en el mes de enero, que ya estaban las ligas universitarias bastante avanzadas, se iba a ver a los grandes mitos de la NBA. Y aprender, claro. Y aprender. Pero es que llegó un momento en que, además Antonio no se cortaba ni con dos de pipas, iba para allí, le llevaba una cazadora a uno, una camisa a otro, tal, no sé qué. Se metía en su casa y entrenaba, veía los entrenamientos, tal. Y entonces, detrás de él, él sirvió de rebufo para que fuesen Aito García Reneses, Manel Comas y toda esa... Los grandes cerebros de... Mario Pesquera. Los que fueron grandes detrás de él iban. Y entonces, gracias a Antonio, se creó un método de aprendizaje de entrenadores común, basado en los grandes. Y es la grandeza que tiene Antonio, lo que ha aportado Antonio por encima de la pasión, porque era un apasionado en todo. O sea, el tío estaba entrenándonos a nosotros y estaba vendiendo ropa y estaba vendiendo ropa y estaba vendiendo, y consiguiendo patrocinio para el balón. Es más intenso cuando lo recuerdas o cuando lo viviste. O sea, porque supongo que cuando te ves a ti mismo haciéndole un tapón a Michael Jordan... Con un tapón, yo no tenía ni idea de lo del tapón, no tenía ni puñetera idea. Pero cuando se retira Jordan, un periodista empieza a ver el partido y dice, coño, si Romay le puso un par de tapones a Jordan. Entonces salió lo del tapón a Jordan, lo del tapón a Jordan, y bueno, y 20 años de carrera deportiva se traduce en un segundo que es el tapón a Jordan, pero bueno, pero soy el único que le ha puesto un tapón a Jordan. ¿Españoles no le han puesto muchos tapones a Jordan? Nadie. Eso está muy bien, eso está muy bien. Un poco de ego para competir con los jugadores. No sé si se me nota. Y con esos Juegos Olímpicos del 84 me jodisteis un poco la vida, porque a partir de ahí es como te empiezas a flipar con el baloncesto y dices Barcelona 92. Y había jugadores increíbles, Villacampa, los hermanos de Fresa, era otra cosa. Yo fui a Barcelona 92 y vi perder a España contra Angola, con todos los respetos hacia Angola, pero dices, hostia, nos habíamos acostumbrado a otra cosa. Y hay que esperar a que lleguen los locos de los Juniors de Oro, que yo reconozco que me enteré por el telediario, que habían ganado el Mundial Junior y decir a Estados Unidos, ¿esto qué es? O sea, vosotros pusisteis el listón tan alto, tan alto, tan alto, que hubo que esperar casi 25 años a que... Sí, 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 pero porque no era fácil, porque no era fácil, porque se tenía que dar muchísimas cosas para poder realizar eso. Y porque la profetía de esa puerta se cumplió, se cumplió. Esto no va a pasar siempre. Era un visionario en ese sentido. Y se tenía que dar otra serie de circunstancias para poder estar ahí, ¿no? Y sobre todo crear el mismo talento y la misma ilusión. Yo es que al baloncesto le he hecho, mira que lo quiero y tal, pero me parece que comete muchos errores. Y uno de los errores que comete es el no dar valor a la buena gente que está en el baloncesto. ¿A qué te refieres con eso? Pues por ejemplo, Navarro, se va a la NBA. Y le ponen a tirar triples allí. Y sí, bate el récord de triples de un rookie. Vale, era un rookie garrafón porque ya tenía su edad, pero rookie. Bate el récord de triples y le dice, bueno, a ver tío, pues nada, te vamos a dar tu pasta porque te la merece. Y te dice, no, mire, me vuelvo allí a Cataluña porque mis niñas aquí no se han adaptado muy bien. Y además yo soy muy de ACB y me gusta estar aquí y quiero estar... Joder, tío. Y no le hemos hecho un monumento todavía. Y no le hemos hecho un monumento todavía. Para uno que no se quiere ir no le hemos hecho un monumento todavía. A mí fíjate que hay una cosa que me gusta de Navarro ahí, lo de yo soy Navarro y yo no voy a ser cola de león. Prefiero ser cabeza de ratón y poder ser siempre Navarro. Porque es verdad que Gasol es una cosa espectacular. Calderón, como también se abrió un hueco claramente. Pero hemos visto a otros que siguen jugando de maravilla, pero que no les dejaban brillar como nosotros queríamos. Sergio Rodríguez. Yo creo que es un base increíble. Sergio yo creo que se fue un poquitito pronto. Un poco pronto. Y entonces llegó aquí, aquí se hizo, jugó mucho, se hizo y ahora está haciendo lo que está haciendo. Está espectacular. O sea, yo creo que es el tío en Europa que mejor se sabe fabricar una canasta. Que lo ves que es que tiene... O sea, cuando todos lo ven todo liado, él ve de repente una luz y dice, joder, tío, qué maravilla, ¿no? Te voy a hacer una pregunta difícil, o que yo la veo difícil. A mí hay una cosa que me sorprende de los deportistas en general, pero en particular de los jugadores de baloncesto que a veces pueden ser muy cercanos en lo personal. Uno, porque es rarísimo que ninguno salga del armario. Es decir, que un jugador de baloncesto diga, soy homosexual, ¿qué pasa? Que siempre es excepcional. Y dos, porque cada vez que uno se compromete políticamente, me estoy acordando una vez de que Gasol dijo que lo del 15M no le parecía mal, que le parecía una cosa razonable y salieron en tromba contra él. ¿Por qué se les tiene de alguna manera censurados a los jugadores de baloncesto con el tema sexual, con el tema político o a los deportistas en general? ¿O si es una forma de autocensura? No, 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 yo creo que es al deportista. El deportista parece que no se puede meter en nada que no sea deporte. De hecho, en el momento en que hay alguno que habla más de lo de, sí, bueno, pues verás, pues sí, pues no, pues quizás, y hacerle una respuesta un poco distinta, parece que se le trata como un bicho raro. Y lo del armario, la verdad, es que no sé por qué. No sé por qué. Alguno yo creo que tiene que haber habido, aunque solo sea por estadística. Pero no ha cuadrado. Yo he tenido un compañero mío de junior, que sí, y que se fue y que ahora está viviendo en Londres y que hizo su carrera y, bueno, y se fue. Pero somos personas que vivimos todo muy en común. Y entonces tú entras en un vestuario y muchas actitudes para alguien que quiera pensar mal pueden resultar equivocas. O sea, pero te pasa, joder, es que te estás duchando tres veces al día con las mismas personas, ¿no? ¿Hay algún político, y me puedes incluir, a mí, que ahora me dedico a eso también, al que te gustaría ponerle un tapón? Sí, yo a la política en general. A la política en general. A mí me pasa como a ti. En la política en general. Dicen que la política es tan mala que una madre, que es lo más bonito, por el hecho de ser política se transforma en suegra, que es lo peor que hay. Si será mala la política. No sé si tu suegra te va a perdonar. No, mi suegra sí no se lo digo. No, 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 sí, indudablemente. Yo creo que hay, pero más que a las personas, yo creo que a las actitudes. Hay actitudes que no entiendo en muchos momentos, ¿no? Y estamos viviendo ejemplos ahora que te dan ganas de vomitar. Llegamos al final. Entonces te voy a pedir que brindes por lo que tú consideres. Porque todo sea como un partido de baloncesto. Y si algo tiene el baloncesto es que los buenos al final acaban ganando. Por vosotros. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias de verdad. Gracias a ti, de verdad. Un placer. Un gustazo enorme. Gracias.